Sí, hola, buen día y gracias por venir. Sí, este, sentí, salí bastante perjudicado, que no me da para reparar el local, así que me estoy mudando ahí en la Gustavo Epe, en casi un plan, sería la parte de atrás del Café Central, así que ahí estaría el nuevo local y el que quiere o necesita mi servicio, me puede ubicar ahí o por mi teléfono que está en todo lado, así que cualquier cosita y gracias por venir. Una pregunta, después, ¿cuántos años estuviste acá en este local y ahora por motivos mayores el poder tener que mudarte? No, en este local estuve 18 años, 18 años y ya todos me conocen en la Avenida Misión, así que hice un, dejé una buena imagen, así que espero que allá podamos seguir teniendo la misma suerte que acá, así que agradezco a todo lo que se hicieron clientes, los que me apoyaron y están colaborando, así que agradezco por este medio y a Dios por darme esta oportunidad de poder seguir trabajando, que fue solo material, así que vamos a seguir luchando para salir adelante.